Bueno mi gente, estamos con Rod Bagoroz, el streamrider de Eslovenia, perfecto, un buen amigo y nos va a explicar que vamos a hacer esta noche. ¿Qué vamos a hacer hoy, Rod? Vamos a filmar, vamos a hacer unas fotos increíbles en Colombia, Dowtown y a mostrarle al mundo la cultura de Colombia. Ok, ya lo escucharon, así que a divertirnos señores con esta streamrider. Y tuvimos un amigo aquí, esta es Ángela, regánalos un saludo para Bogotá, Colombia, un saludo para... Regánalos para Bogotá, Colombia.